¡Hey que rollo bandita! ¿Cómo están? Sean bienvenidos de vuelta aquí a su canal, Recuerden de juegos y de manqueadas. Bienvenidos al juego Halo SP V3 o Halo de Flood, como me gusta decirlo. Gente, bienvenidos a un video medianamente especial, porque esta misión ya la habíamos jugado en un vídeo anterior. Solamente que les recuerdo gente que... Bueno, ahorita les explico, sale lo que tenemos que hacer. Aquí nos van a bajar con el inquisidor y con dos estelites, con Rats, Badum, con Usse, que de hecho los tenemos aquí enfrente. Les explico gente, esta misión en teoría ya la jugamos en el episodio anterior, porque hay en ese juego, como ya vieron en varios vídeos... Ok, hay que investigar la nave humana derribada. Les explico rápido gente, esta misión ya la jugamos, solamente que esta de juego, esta versión del juego tiene este... Tiene misiones como opcionales, bueno no opcionales, más bien diferentes versiones vienen a la misión. Por ejemplo, esta tiene dos versiones que es la Evolved y la normal. En el episodio anterior nos aventamos la parte Evolved, que es el mapa diferente, un poco más extendido. Y ahora vamos a jugar la versión, pues, normal, sale. Esto es por si... Les digo, pues si ustedes quieren ver el vídeo junto conmigo, tenemos flots aquí. Y a ustedes elegirán cuál para ustedes sería la misión canónica. Eliminado. Hay un flot ahí arriba con carabina. Bien eliminado. Vean cómo es el detalle de la nave eso. Y les digo, gente, ya jugamos esta misión, nada más que, pues, como les dije que les iba a traer todas las misiones y todas las opciones que tendríamos para hacer, pues ya estamos aquí, sale. Recuerden que aquí en el cartógrafo ya, este, ya estuvimos una vez. El jefe maestro simplemente estamos manejando el inquisidor y vamos a buscar como unas cosas que los profetas nos mandaron hacer. Muchos se van a preguntar, gente, ¿por qué estás manejando el inquisidor? Bueno, ahorita, en términos canónicos del juego, no es el inquisidor. Es simplemente un comandante Sangheili llamado, este, Delzbadam. Ah, ¿por qué están peleando? Hay que irme a seguir la nave abandonada, dice, pero no encuentro ninguna nave. A lo mejor va a estar en el interior. Que destruiré esta, esta nave primero. Ya ten cuidado con esos rayos de fuego, ¿eh? Porque estos nos queman y después nos bajan los escudos muy rápido. Estos, mira, los que hace que acabo de disparar. ¿Me se puede pegar la granada? Ah, bueno, ya la habíamos derrotado. Tiene una granada para nada. Ok, vamos a entrar ahora aquí. Esta misión, gente, creo que va a estar más cortita que... Ya no podemos utilizar las armas humanas por creencia de los... ¿Qué les esperan? Por las creencias, este, que tienen los Sangheils. Ok, me imagino que ellos se van a quedar aquí. Me voy a meter la estructura a investigar todo lo que podamos, ¿sale? Vamos a ver qué tanto podemos encontrar. Checkpoints. Creo que sí quedamos bien. Pero... Ah, no voy a poder. En serio voy a tener que ir a activar la... Por eso sí, gente. Voy a tener que ir a activar la... La compuerta esta. Como hacemos en la misión original. Y regresar... Para este... Para poderla abrir. Sí, sigamos, sigamos. Lo pegué bien. Combinado bien. Ok, pues... Como yo no pude... Entrar... Les digo, me imagino que vamos a tener que entrar a la... A la sala de control de seguridad... Para abrir la puerta. Lo que ocurre es que ellos quedaron ahí de pie. No había ningún control. Así que... Les digo, gente, la primera vez que hubo esta misión. También se lo mencionaba para mí. Tengo un checkpoint. Creo que esto es buena señal de que vamos bien. Recuerden que por aquí está la entrada... Hacia el... El este... ¿Cómo se llama? Está cerrado. ¿Qué es eso? ¿Greymind? Realizamos el airfoneador. De hecho, banda, este es un detalle que... Ah, fuck. Ese tiene... La espada de moterquilla. Recuerden que nuestros aliados los derriban. Los podemos levantar nosotros. Es un detalle muy... Muy genial que me gustó en la misión anterior. Que no me había dado cuenta. Decía, gente. Este juego tiene algo curioso con el airfoneador. De hecho, estaba viendo... Este... Últimamente he estado viendo de esos de... Obviamente, pues, de Halo. Y me he fijado de que... El airfoneador en la saga original, por decirlo así. La forma de recargarlo es muy diferente a... A cómo se recarga aquí las demás armas. Ya ven que... Por ejemplo, las armas que necesitan munición... Metes el cartucho completo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí el aguijoneador... Simplemente es estirar... O mover el arma así... Y salen los picos de nuevo. Ah, no me da confianza esta cosa. Ah, no puedo pasar. Un greyman esto, bueno. Les decía que el aguijoneador se recarga solamente... Pues, moviendo esa cosa y ya. Pero, les digo, lo curioso es de que... En este juego... Ponen los cristales adentro. Los cierra. De hecho, vean. La animación. Abre el aguijoneador a la mitad. Mete los cristales. Y eso hace... Pues, me imagino que cuando explotan adentro... Se dividen en los fragmentitos... Que son estos que salen aquí. Y con ellos se dispara. Ah, la nave esta. Esta es la nave estrellada que nos pedían que investigáramos, ¿no? ¿No? Ah, ¿por qué no están atacando a los brutes? Ok, vamos a eliminar los brutes. Pues, aliados, pero no sé por qué me están disparando. Vamos a empezar a traer flutes. Ok, me voy a caer sin energía del... Del este de Plagma. Así que... Vamos a utilizar una granita de estas. Vamos, vamos, muerte. Servieron a Rats. Hay que irlo a ayudar. ¿Sigues tú vivo? Terminado. Comenzando esa munición del aguijoneador brutes. Me hace curioso de que estos brutes estén aquí... ...cuidando el área cuando en teoría no hay nada. Vean, tenemos un detapado. Yo, gente, aquí en esta parte... ...en el juego original. Bueno, perdón. En la versión de... ...aniversario. Este... ...hay un cráneo ahí. Por si no sabían. Ok, vamos a ver. Ok, tenemos que encontrar el camino... ...hacia el centro de la isla. Que los brutes cerraron. Esta es la nave humana. Se supone que podemos pasar por... Bueno, recuerden, gente, que por ahí podemos subir, pero... ...dudo... ...la verdad duro de que podamos, este... ...podamos entrar. Lo que no sé, gente, es... ...es buscar el camino hacia el centro de la isla. Ajá. Dice que hay un pasadizo, un camino que nos va a llevar hasta allá. Imagino que es por aquí, porque el checkpoint, vean, está cargando. Pero aquí nos bajaron hace rato, es lo curioso. Ya le dimos la vuelta a toda la isla, gente. No sé si vamos bien, banda, no tengo idea. Les digo, aquí fue donde nos bajaron originalmente. Tengo que hallar la forma. No, ellos vienen para acá conmigo, así que... ...creo que vamos bien. Ninguna puerta aquí. Tenemos una terminal aquí, vean. La terminal, es que recuerden que si quieren... ...todas las terminales, díganme y en un videíto les subiré todas... ...buscándolas, diciendo las ubicaciones de cada una... ...en cada misión. Y este... Y obviamente se las traducirá al español. Pero pues... Quiero ver su... ...su apoyo en los comentarios y cédanos la exhalé. Para saber que... ...que realmente quieren ese video. Ok, ya le dimos la vuelta a toda la isla, banda. Me imagino que sí es por aquí. Estos flots siguen muertos, obviamente. Son los que eliminamos hace rato. Quiero pensar que... ...se habrá activado la puerta otra vez. Estos, gente, estaban en la misión original. Esta parte. No me acuerdo. La misión original, me refiero de... ...la de Jairo, pues la 1. Ya sea el remasterizado o el otro. Ok. De hecho, gente, creo que esta isla... ...te da para muy buen rato de exploración, eh. De hecho, vean, gente. Esa parte, esa muralla... ...son los bordes del anillo. No sé si sabían. Los anillos, obviamente, no son... Mucha gente se ha preguntado... ...¿qué hay en los bordes de los anillos? Porque... ...que si te puedes caer o algo... ...pues simplemente hay una muralla enorme... ...que es esa de ahí. Que limita el anillo y evita de que... ...pues alguien se pueda caer. Ok, vamos a revisar, gente. Ya podemos entrar. Si no, pues tendré que buscar la forma de abrir la puerta. Yo me imagino que sí sea de poder. Llegué cerrada, gente, la puerta esta. Tenemos que llegar al sistema de... ...seguridad... ...con el que fuimos con el jefe maestro... ...abrir la puerta... ...y ahora sí, este... ...pasar. Pues les digo, ¿cómo rayos vamos a pasar si... ...este... ...si estaba como el grain mine ahí atorado, ¿se acuerdan? Vamos por aquí. Esta cueva... ...a muchos se la saben, ¿verdad? Tienen munición, es lo bueno. Cañón brut. Me dan ganas de llevármelo, ¿eh? Tiene mucha munición, pero nos puede ayudar. Venga, sigamos. Salimos justo aquí. Y bien, vamos a volver a pasar por el... ...por el sistema de... ...por el lugar donde estaba la... ...esta cosa. Y les digo, vean, ahí tienen otro vistazo de la muralla. Que lo que divide, limita el anillo de Hylos justamente como esa barrera de ahí. Ok, ya volvimos aquí. Me pregunto si tendremos que explotar esto... ...o cómo lo iremos a hacer para pasar. Seguro que hayan construido algún tipo de web. Dioses saben lo que contiene. ...y el anillo de Hylos... ...y el que se ha convertido. Nosotros tenemos que destruirlo para destruir la muralla. Esta infección desgraciada debe ser curada. Ok, encuentro el Great para destruir esto. Y ahora tenemos que buscar un Great que es enterito. Vaya, vaya, vaya. El único Great que recuerdo fue el del inicio... ...pero no creo que haya ninguno entero. O a menos que esté uno por aquí en los escombros... ...donde estábamos. Les digo, gente, estoy medio perdido, eh. Pero pues espero que me entiendan. Les digo la primera vez que juego esta misión... ...así que pues no tengo idea de nada para dónde ir y eso. Pero bueno, llevamos 15 minutos. Vamos bien de tiempo, quiero pensar. ¿No nos habíamos matado? Bueno. Vamos a irnos por un lado para no gastar munición, más que nada. Saben que a los flas los podemos eliminar prácticamente... ...de manera muy rápida. Pero tenemos que ahorrar la más munición que podamos. Pero al parecer mis compañeros no entienden ese concepto. Bueno. Ahora vengo por ti. Ah, no habían aparecido los flas. Aunque voy a irles a ayudar. Para que ellos me ayuden acá más adelante. Tengo que despejar toda esa zona. Arriba los E. Es lo que me ayuden acá adelante. Para recuperar el... 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 Recuerden, gente, que este Ritas, ese que está ahí... ...es el Elite que nos ayuda en Halo 2 y Halo 3. Es como el amigo del inquisidor. Para empezar, es el que nos acompaña en la misión donde tenemos que silenciar al... ...al cabecilla hereje. Que realmente él dice la verdad de los anillos. Pero los profetas pues dicen que es un... ...que es un este... Un RG porque arruina los planes del gran viaje y todos sabemos toda esa historia, ¿no? Así que él es el que nos ayuda en teoría en su flota. Y al final del juego, en la última, penúltima misión, él es el que nos da su... ...el... ...que llega con nosotros con el Great. Es el que nos da, no sé si se acuerdan. Tiene que haber un Great enterito aquí. Está destruido. Eliminado. Y eliminado. Arriba. Y arriba. Ok, ahora sí buscamos un Great que está entero. Estos están destruidos, así que no me sirve. Ok, se me acabó la munición del... ...la que estaba del otro, me dijeron, me da algo muy mal. Lo general de esto, banda, es que podemos llevar los dos ejijoneadores. Entre el sencillito y el Brutes. A ver. Estos dos están destruidos, ¿dónde rayos? Este me está destruido. Sí, destruido. Venga, hay que eliminar a estos primero. Ok, creo que nos van a traer un Great, eh. Lo que me dijeron, ¿dónde? Ven en tu posición y repara un Great, dice. Ok. Ah, lo voy a reparar. Ok, ok. Muy bien. Vale, hay que defender a... Uy, sí. Hay 15 segundos, rápido. Bueno, ya no tan rápido. Me pego esta granada, lo voy a poder eliminar de un solo disparo. Bien. Voy a eliminar a los sentinales desde aquí. Listo. No sirve. Vayos. Ah, me caí su munición. Tengo la espada, banda. Eso es bueno. Soltó un arma de estas de... Aquí está, aquí está, aquí está. Esta arma, gente, me encanta. Es como... Ah, no es esta. Los que tienen los rayos azules son los que disparan como un rayo especial. Ahí están. Ahí va, rutas. Venga, 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 venga. Carabina. Venga, voy a caer en el primeros tan munición. Se levantó, se levantó, se levantó, cuidado Terminando Vamos bien, gente, vamos bien ¿Qué pasó? ¿Encontraste otro raid? Ah, ok, ok Vamos a defenderlo, venga ¿Dónde vas? ¿Amerguita? Últimos disparos Listo Ok, si no está reparable vamos a tener que abortar la misión Ah, activé la terminal sin querer Una granada bien pegada y con esa tienes Uy, se movió Una granada de gravedad Arriba, arriba, arriba Esa sentinela, este azul es el que trae el arma que me gusta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa de aquí What the fuck Ah, me está quemando Tiene un zoom demasiado alto, vean Y hace muchísimo daño Lo malo que se calienta demasiado rápido el arma Le puedo pegar una de estas granadas La otra es dispararle con esta arma Fuck, 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 fuck Camerita Ah, que se me quedo sin vida Arriba, arriba, netas Ah, no, no lo reviví Arriba Estos, gente, si no tienes un cañón o granadas Si son dolor de cabeza Ah, me quedé sin energía Necesito otra munición Bien, bien, derribada Bien, derribada ¿Estás eliminado? Ahora sí ¿Estás bailando o qué onda? Ok, y uses entonces Conflict arreglas Hasta este Bien Ok, que ten cuidado Si no Si perdemos el straightway Dice que no vamos a Este proceder en la misión Así que Es el único que vamos a poder manejar De hecho Aquí en la parte de arriba Pueden ver la vida de los raids Vámonos por el Es que Rayos Bien, se le pega Bien, se le pega Ahí está Al lado del escudo Bien Eliminado Les digo, siento que si me voy de aquel lado Cuando van a pasar a caer flot de arriba Y no quiero eso Ah, rayos Ah, rayos Ah, ok Repito gente Se ve genial Esa El muro pues De la esquina De que hay Es un muy buen detalle Que le metieron aquí Al Al juego Ya con esto Vamos a poder Rayos No te atreves Maldito Terminado Ahora sí Que es parlay directamente A esa cosa Es como un mini rainminder No sé que rayos es Pero debe haber un nido enorme De flot ahí adentro Listo Una granadita Ah, no te había visto Ah, rayos Te van a ver nada Bien Vamos Que todos tienen Granadas O que Norma carguera ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Otra granada Gracias Ok Ellos se van a quedar ahí Tenemos que averiguar Qué pasa Con el escuadrón Brut Que son En el centro De la isla Vale Wow Explotaron todos Con esos de ahí Pero me los marca como aliados No, como nembros También Una granadita de rayos De hecho se me terminó la munición Con esto También nos como que nos quieren muy bien Verdad Nos tienen que adentrarnos No sé qué me pasó Al centro de control Una granadita Una granada bien tirada Gente De esta Les va a caer Como Bien Aquí tengo la granada Que acabo de tirar Ok ¿Cuál de estos Brut Traía Me hubiera gustado Que trajeran mejores armas Pero vamos a ver lo que hay Ok Me veo un sobre escudo Si ya salgo Era terminar Que estaba ahí No está Había un data pad aquí Ok Antes de seguir Voy a tener que Voy a revisar Ese data pad A ver Seguén Seguén No creo que me bajan El sobre escudo Por eso estoy Disparándole todo Desde lejos No por otra cosa Si no fuera Pero por mí Saben que yo aplico La de Este Paldito Eso no se vale Estaba en el piso Me aseguré De que estuviera muerto Y uno así me Bueno A ver Data pad Es objetivo Así que dice que Las criaturas Defendieron Y nosotros Sin miedo Intentamos defender La posición Algo así Ok Bueno Ok Hay que Hay que Hay que defender Perdón Destruir Los sistemas de seguridad Es exactamente Lo mismo Que hicimos Con el jefe Maestro F**k Tengo que andar Matallendo Órale También ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú? Dos Bien Dejamos que se recarguen Las La La espada Venga banda Uy Tengo una escopeta Cuidado Recúban En el mantel Hace falta Una escopeta De plasma ¿No creen? Les vendría Muy bien Aquí Me encerré Me encerré Me encerré Me encerré Lo que nunca Debes de hacer Con los flas O con los zombies Hasta ahora Tengo un lugar Cerrado Ahí está Tengo que encontrar Banda Este Wow ¿Uni disparó? Un shot A ver No me interesa Pero nada más Tengo que entrar Tengo que entrar Otro Datapad Bien Hay como que Diferentes Datapads Depende De los Covenant De la UNSC Y aparte Las terminales Ok Ok Estos son los hunters Que matamos Con el Kifo Maestro Están acá ¿Dónde están? No No habían salido ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí hay uno Ah No le di Solo que se me Cabe la energía Justamente cuando Estoy ya A medio tiro Pero bueno Es un buen añadido De que Este Una vaina De que puedas Utilizar la espada De manera Ilimitada Por decirlo así Pero tienes que esperar Que se recargue Es lo único malo Pero Con eso Me parece bien Rayos Vean El conflaje Es muy bueno Con ellos Los puedo casi Detectar Aquí es donde Me pregunto ¿Dónde rayos Están los sentinelas Que controlan Las flood? Así mínimo Pues ellos Se podrían pegar La vaina Va a explotar En cuanto pase No Aunque no me dan Muchos Con estas vainas Pasas muy cerca De ellas Explotan Y no es Buena idea Hay un Protograymine Aquí Está Enlazado Así que Me imagino ¿Qué dice? Hay un botón Terminal Hasta ahí Lo destruimos Lo destruimos No sé cómo Le hice Pero ya lo destruí Por favor Asegúrate De estar en casa Vale Al parecer Ellos ya bajaron Al interior De la De la Cartógrafo Simplemente Tenemos que llegar ahí Pero Pero el problema Es que tenemos que Pasarlo Otra vez Por Todos los enemigos Que acabamos de eliminar Es por aquí Un poco Tétrico El Salir 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 Van a explotar Todos estos Faket Faket Vámonos Vámonos Tengo tiempo Para estar peleando Con ellos Tenemos sobre Escudos Sí Pero Eso no es Incluso Para quedarnos Aquí Y que nos Maten Ok Checkpoint Listo Ahora solamente Tenemos que Ahora sí Llegar al Al centro De El cartógrafo Está bien Gente Porque llevamos Media hora Y no quiero Hacer esta misión Tan larga ¿Sale? Se alargó un poquito Porque me Medio perdí Ahí infló De allá Hay otro arriba Se alargó Porque me Medio perdí Que no se ve Exactamente Para dónde Tiene que ir Y los objetivos Pues tampoco No aparecían Hasta que llegas A cierto Lugar Como vieron Le di una vuelta De agarrar Dice en teoría A la isla Así que Pero bueno Ya estamos aquí Wow Es verdad Tenemos nuestro Great Y con gusto Y amor Me lo voy a llevar Hacia allá Les digo Gente Lo que estoy viendo Ellos ya Entraron O me están esperando Allá No lo sé Por sea Lo que sea Vamos con ellos ¿Sale? Creo que no Están aquí afuera Esperándome Vamos a ir Ruetas De hecho Gente va a venir De Lujo Ah fuck Bueno De lujo Entrar aquí Porque aquí estaban Los flotos muertos Y a uno Uno de ellos Tienen una carabina Esa de aquí Y está Nuevecita Mejor voy a regresarme Con el Great Aunque me tarde más Voy a rodear a gente Voy a rodear Por ahí en la parte de abajo Y subir de aquel lado ¿Sale? Y así Pues sí Me voy a tratar Un poquito más Pero vamos a Acerrarnos Algo de munición Que es lo que quiero Les digo gente Me encanta el detalle Del crucero Covenant De allá arriba Que es de donde Nos mandaron Obviamente Nosotros Veando a los flotos Que están aquí Gente No vamos a poder Hacer esto Bueno sí Pero vamos a gastar Muchísima munición Empezando que Apenas ando Encontrando munición De la carabina Pasa Si pasa Si el Warhawk Pasaba Yo también Terminado Listo Me dice que ellos Se van a quedar Atendiendo Me gustaría más Que ellos se quedaran Me gustaría más Que ellos se quedaran Pero usando El Warhawk ¿Saben? Así Por cualquier cosa Entonces ellos Me podrían defender Y ellos se van a quedar Aquí defendiendo La posición Que les dije Así que nosotros Vamos para abajo Tenemos el cañón Hunter Y Pues la Este ¿Cómo se llama? La carabina Que ahora sí Debería estar abierto Debería estar abierto ¿Qué rayos? Una vez Ah, tiene sobreescudos Por lo menos Tenía una granada Y no una espada Como me pasó En el video anterior ¿Se acuerdan? La versión Evolved La que fue De esta cosa Este Sale El Sangheili Pero con una espada A ver Cinemática Con el Inquisidor A parecer Que buen detalle Bueno Sangheili Yo hay muchísimos Elites Ok Tenemos que bajar Y llegar al cartógrafo Justo y una vez Justo y una vez No quiero Torpecitas Allá Media Perfecto Gente Si podría Llevarme Las armas De los humanos Me quedan Cinco tiros Con el cañón Hunter Estoy sufriendo Un poquito Porque el Inquisidor Por sus creencias Después del Covenant No llevaba Armas humanas Es un buen detalle Pues en ese juego Pero si Ahorita Contra los Floods Si me están limitando Muchísimo Será más sencillo Toda la travesía Si pudiéramos Llevarnos El Pues digo El cañón Bueno Está bloqueado Por ahí Obviamente aquí Está cerrado Simplemente Tenemos que seguir El camino Que El único camino Que podemos pasar Más Es que no sé Cuántos Floods Hay abajo Se me sigue Haciendo extraño Gente De que La carabina Sea de energía Y no de munición Párate Puras Vainas No puedo abrir Esa puerta Y aquí está Como un Grey Mine Enorme Entonces Como rayos Voy a salir La respuesta Más lógica Es que Quieran Que me aviente Pero no lo sé Banda Vamos a hacer la prueba ¿Sale? Les digo No Es mi primera vez Cuando esta misión Así que Disculpenme Ustedes Pero pues No tengo Mucha idea Exactamente De cuál es El objetivo A donde Tenemos que ir Tenemos un Checkpoint Hecho Saltando Ni de broma Voy a llegar Pero Fáquete Hagamos la prueba No Hay una barrera Ahí No se puede Banda Tenemos que Si o si Pasar por aquí La pregunta Es como Rayos Vamos a abrir Esa puerta Un interruptor O algo Porque por aquí Hay que pasar A ver Un interruptor Ahí Pero La otra Se va destruyendo Eso gente Pero no creo No tengo Raids O tendremos Que salir Creo que si Ya encontramos Al Sangheili Que tenemos Que encontrar Creo que tendremos Que salir Vamos a revisar Es cuando A lo mejor No tenemos Que entrarnos Adentrarnos Más bien Acá me va a dar Otro checkpoint Aquí me imagino No me dio nada Bueno Si acuerdas El caso Vamos a salir A ver que encontramos A lo mejor Nada más Tenemos que Buscar al Ah si O sabe Es un cargado De mapa No de checkpoint Ahora si Checkpoint Pero Y ¿Rotas Donde está? No gente Si tenemos Que bajar Ah ¿Qué pasó? Ahora se recargó La Ah Estas cosas Cargan Las armas De Ah Eso no me Sabía Gente Esos son Cargadores De Covenant Ok Si tenemos Que bajar Banda Porque ya salí No hay nada Mi pregunta Es ¿Cómo Rayos Vamos a Pasar El La puerta Esa Pues Si está Está bloqueada Y no puedo Saltar Ya lo Ya lo Ya lo Vieron En cuanto salto Hay una barrera De muerte Que no me deja No puedo ni llegar Ahí gente Me obro como En este nivel Y aquí Tampoco se puede ¿Cómo le iremos Hacer? No Un momento A ver Déjenme cambiar El El cañón Brut Por esto Lo está dando Por algo Quiero pensar En esto Sigue cerrado A ver Y esta puerta Se tiene que abrir Si o si La cuestión Es que Como rayos Lo voy a hacer Una granada Tal vez A ver No gente Y no hay otro camino Es el único Esa cosa es parte Del escenario No lo puedo hacer Nada Explota Explota Ya está Uuuu Esta no me la sabía Había un túnel Aquí gente Esta no me la sabía Uno Si existía Yo no me acordaba De esta parte Que si Vamos a tener que Bajar A Nuestra pena Pero vamos a tener que Bajar Si o si Tiene una escopeta Ya Ya Tengo que recuperar Tiempo No me voy a dejar pasar Tengo que tener cuidado Con mis escudos Ah rayos No puedo pasar Tengo que eliminar Si o si Al tipo Este El grandote Lo puedo burlar Ya está Algo Quiero eliminarlo Ya con eso Tienes Adios Y todas Las armas Humanas Que hay aquí Una de carabina Por otra Muy bien Y esta Ajá Esta es la que No pudimos pasar Imagino que van a explotar Automáticamente Cuando queramos Bajar No me quedas No me quedas conmigo Con esta granada Ah fuck Pero espera Había otro De estos Aquí ¿No? Vamos Explota Bien Está infestado De flots De hecho Sería Una muy buena Campaña Para Halo Halo 1 O sea Todos los eventos De Halo 1 Obviamente Aparte de este Pero todo Como este Del Padam Vivió Todos los eventos Desde su punto de vista Mientras que con el jefe maestro Estábamos preocupados ¿No? Les digo Halo de flot Te cuenta nada más Más a fondo Está bloqueado aquí Te cuenta más a fondo De este Lo que Estuve haciendo el El jefe maestro Y los marines Con La forma de bajar Los marines Mientras Les digo El jefe maestro También le biblioteca Y todo eso Pero les digo Será un Un buen añadido Hay una buena historia De la buena SC Ok banda Está un poco Confuso El nivel Voy a tardar Porque no sé Para dónde ir Con los caminos Opcionales Yo simplemente Más bien Siempre siguen Los mismos caminos Así que pues Espero que entiendan Que no tengo idea De para dónde ir Déjenme revistar Si ahora sí Ya puedo Supervivir A la Queda encajado A la caída Creo que sí Ahí está Yo no sé Cómo rayos Voy a volver a subir Pero pues Hay enemigos La regla General de los Videojuegos Si hay enemigos Vas por buen camino Así que Que la música Ya cambió Slaps Oh granada Granada Bajan los escudos Espera que se recarguen Listo Todas las puertas Están bloqueadas Hay que buscar La forma de Seguir bajando Aunque creo que Puedo seguir Bajando por aquí Gente Para no tardarme más Pero no estoy tan seguro Si vaya a sobrevivir La caída Ah fuck Yo digo que sí Ok ya Llegamos Vamos a recargarla Esa Esa Recargó Una Garnadita Ah no tengo Garnadas Bueno Ahí se la robotó Listo Eliminado Ahora sí Tenemos que salir Fuck Ahí está Y aquí está El demonio El jefe maestro Activó Los esos De la nave Regresar la zona De aterrizaje Vale Uh Es sencillo Pero va a estar Más complicado De lo que quiero Aceptar Quiero subir Por la parte rápida Pero voy a tener que subir Por la parte larga Lo bueno gente Es que si no Más bien La desventaja es que Si no te sabes bien El camino aquí Del cartógrafo Te puedes perder Y ah fuck Añádele De que está Lleno de flot Hay vainas Y está todo oscuro Una ayuda Así que Nuestra parte Se puede pasar Las puertas Ya están abiertas Todas bien Ok Venga 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 Les digo El camino Me lo sé Más o menos No perfectamente Verdad Pero Me lo sé Fuck 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 Planeta Para ustedes Listo Eliminados Cañón Brut Tenemos que salir Tenga banda Llevamos Ya 50 minutos Así que Sal Sal Salgamos De aquí De aquí De una vez Salgamos Y este De aquí Dejamos el video Por hoy Sale El siguiente Piso de banda Por fin Vamos a jugar La misión La misión De las Fawces Esta versión Nueva Mordeada Que la verdad Estoy Estoy Impaciente Por jugarla Quiero saber Qué tanto Le habrán metido A la misión Final Y cómo será El recorrido Del Warhawk Y salgamos Por aquí Vamos 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 De una vez Para ellos Que no me tiren Con el enemigo Atrás Muchísimos Está disparando Del otro lado ¿Dónde se murió Con esa granada? Ahora sí ¿No te das munición Esto? Ya vamos a salir Voy a tener La granada De gravedad De la mano Por si sale De nuevo Este de aquí Y nada Listo Ah Voy a llevarme Mi cañón Este Hunter Que dejé aquí Y Salgamos De una vez De este Lugar Horrible Quedan Tres disparos Todavía Vale Si ahorita Que lo pienso Me lo pude haber llevado Me lo pude haber sacado Más provecho La cámara La cámara se mueve Mucho La cámara se mueve ¿Tú de nuevo? ¿Tú de nuevo? ¿En serio? Pero la ranca me doraste amigo Listo Carregamos esto aquí rápido Mucho Vamos ya Vamos ya Ahí está el Phantom Listo Vamos a casa Que feo corte de música Así de la nada ¿No creen? Ok banda Y Terminamos Ajá Aquí gente Comienza El siguiente Episodio Llamado Las fauces Que ya vimos La introducción En el episodio anterior Pero en el siguiente Vídeo Vamos a jugarla Por fin Y no va a ser El último episodio Todavía nos quedan Tres misiones nuevas Que tiene este juego Así que Bandita Pues yo me despido Gracias por haber visto Este video Esta segunda opción De llamada De la misión del comandante Así que Cuídense gente Nos vemos en el siguiente video Y pues Bye Hey Gracias por haber visto Este video hasta el final Aquí está el video anterior Por si te lo perdiste O el siguiente Por si ya está disponible Abajo están mis redes sociales Y suscríbete Para que veas más videos Nos vemos